Hoy nuestro héroe del día es André-Marie Ampère. Ampère se educó bajo la influencia del filósofo Rousseau, lo cual significa que nunca se le enseñó. Sencillamente lo pusieron en una biblioteca bien provista y le dijeron, bueno, aprende. En este caso parece que esto funcionó bastante bien. Se sabe que aprendió por sí mismo el latín y haber leído Euclides, Euler y Bernoulli y varios otros matemáticos. Sin embargo, mientras tanto, cuando tenía 14 años, en el año 1789, descendió la Revolución Francesa. El padre de Ampère era juez en Lyon y en el curso de sus deberes normales sentenció a un jacobino a morir en la guillotina. Cuando los jacobinos tomaron la ciudad, el padre de Ampère, a su vez, fue sentenciado a morir en la guillotina. A través de toda su vida, Ampère sufrió las consecuencias de un conflicto que es muy común en las sociedades mediterráneas. Un conflicto entre un padre escéptico, dubitativo, y una madre católica, profundamente religiosa. Esto lo llevó a través de toda su vida a elaborar grandes proyectos metafísicos que nunca fueron de gran importancia. Su vida personal fue extremadamente difícil, algo parecida a la de Kepler, si lo recuerdan. No sólo que su padre murió en la guillotina. Su primera esposa, con quien se casó en 1799, murió cuatro años más tarde. Se divorció de su extremadamente desagradable segunda esposa. Tuvo un hijo, quien era un holgazán inútil. Tuvo una hija, la cual amó extremadamente, y ésta se casó con un oficial del ejército en estado de locura. A través de toda su vida, siempre anduvo escaso de fondos. Su vida profesional fue aún más extraña. Comenzando en 1800, por 15 años, Ampere fue matemático, no muy bueno, escasamente competente. En 1815, sabiamente cambió su profesión y llegó a ser químico. Resultó ser casi un gran químico. Casi descubrió el cloro. Casi descubrió el iodo. Casi descubrió la ley de Avogadro. Lo que el resto del mundo llama la ley de Avogadro, en Francia, se llama la ley de Ampere y Avogadro. De todas maneras, en 1820, Ampere tenía 45 años y era cabalmente una figura menor, sin distensión en el mundo de la ciencia. Sin embargo, él disentía en una marea crucial de todo otro científico en Francia. Él creía que era posible que descubrimientos científicos importantes se hicieran fuera de Francia. En el año 1820, el gran descubrimiento de Ørsted golpeó a Europa como un rayo. Los otros académicos franceses se negaron a creerle porque era imposible que algo tan importante pudiera haber sido descubierto en Copenhagen. Ampere aceptó el descubrimiento inmediatamente y comenzó a trabajar sus consecuencias. Y por lo tanto, hizo todos sus grandes descubrimientos. Esto nos lleva a nuestro tema para el día de hoy. Yo necesito a todos a 180 grados frente a mí en este punto, aquí justo del otro lado. 180 grados no es gente detrás mío. 180 grados es 180 grados. Todo el mundo dándose vuelta y cierre el espacio de nuevo. Todos recuerdan cómo contar los pasos ahora. No traigan de vuelta la caja. Algunas personas quieren traer de vuelta la caja. Ellos están en estacas de ingeniería. Todas las cajas están allí. Nadie vuelva y diga, Sargento Fillmore no está allí. Traje una clase aquí la semana pasada y estaban allí. A primera vista, estos mariners de los Estados Unidos no parecen tener mucho en común con un físico francés del siglo XIX, André-Marie Ampere. Pero como muchas veces es el caso, hay más aquí que lo que se ve a primera vista. El desafío para Ampere era explicar un misterioso asunto de la naturaleza común, pero a menudo desconcertante. El desafío para estos marines es localizar una pequeña caja bien escondida que está en alguna parte en esas colinas. Mientras que estos dos desafíos están separados por miles de kilómetros y aproximadamente 150 años, la ironía es que ambos requieren lo mismo, la explicación de la naturaleza básica de magnetismo. Controlo mi azimut. Si debajo de mi línea índice dice 340 y aún puedo disparar mi azimut directamente hacia el corporal Salazar, entonces sé que estoy trabado. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas producen fuerzas magnéticas y que esas fuerzas siempre hacen que los magnetos indiquen perpendicular a la dirección de la corriente. Este fue un descubrimiento científico rico, pero hasta que Ampere pudo elaborar las consecuencias del experimento de Ørsted, sería nada más que una pieza solitaria de un rompecabezas complejo. Comienzo a marchar hasta que paso el objetivo. Estoy contando los pasos desde mi último enfrentamiento. Como cualquiera comenzando en un campo nuevo, Ampere avanzó un paso a la vez. Armado con el descubrimiento de Ørsted, yo voy a hacer lo opuesto y tomar tres pasos hacia aquí. Una vez que llego aquí, hago otro movimiento hacia el frente. Vuelvo a disparar mi azimut. Estos americanos, por lo menos, tienen una ventaja que a Ampere le faltó. En vez de trabajar en estos alrededores tranquilos de tiempos de paz, Monsieur Ampere comenzó su carrera científica en el sangriento pandemonium de la Revolución Francesa. El padre de Ampere, Jean Jacques, era un juez de paz marcado como enemigo de la Revolución. Al acercarse a la guillotina, Ampere, padre, escribió una última nota a su esposa. No te dejo rica o siquiera en una situación cómoda. Pero mi mayor gasto ha sido la compra de libros e instrumentos matemáticos, los cuales eran indispensables para la educación de nuestro hijo. Este gasto en sí fue una sabia economía. Considerando lo que su hijo logró, el dinero del padre de Ampere, por cierto, estuvo bien invertido. Del punto máximo de su carrera académica, Ampere era conocido como un filósofo natural. Hoy Ampere es recordado más bien por su trabajo en electricidad y magnetismo. Ese trabajo comenzó con el hecho que la corriente eléctrica, fluyendo a través de un cable largo o derecho, produce un campo magnético que circula alrededor del cable. Pero como depende la fuerza del campo de la distancia del cable, Si un pequeño segmento de corriente eléctrica pudiera existir, produciría un campo magnético proporcional a la inversa del cuadrado de distancia. La dirección del campo está relacionada a la dirección de la corriente por la regla de mano derecha o por producto cruzado de vector. El campo sería mayor cuando el segmento de corriente y vector distancia son perpendiculares. Pero corrientes eléctricas nunca pueden existir en pequeños segmentos. Cualquier campo magnético real debe ser encontrado sumando o integrando las contribuciones debidas a cada segmento de una corriente fluyendo. El campo debido a una corriente fluyendo en un cable largo o derecho siempre es perpendicular al alambre y disminuye a la inversa de la primer potencia de la distancia del alambre. El resultado neto es un campo que va en círculos. Las líneas de fuerza son círculos concéntricos con el cable y el campo es el mismo todo el tiempo alrededor de cada círculo. Por el otro lado, si el cable está doblado en un circuito, la corriente fluyendo a través del mismo produce lo que es conocido como un campo dipolo. Una vuelta helicoidal o solenoide es como un montón de circuitos eléctricos. Crea un campo muy similar al de una barra inmantada. Si el solenoide está doblado en un círculo, la rosca que forma se llama una bobina toroidal. El campo magnético de un toroide está completamente contenido dentro de la bobina. No hay líneas de campo afuera para nada. Líderes del equipo de fuego, alcen sus mapas de modo que su equipo pueda ver. Una vez que lo abrí correctamente, puedo seguir y disparar. Pongo mi mano derecha en mi izquierda. Sin embargo, obviamente, la tierra no es una rosca. Su campo es como el de una barra inmantada, con abundante flujo afuera para aplicar fuerza a la aguja de un compás. Para estos marines, la clave del éxito está en la preparación y trabajo en equipo. Es por eso que han trabajado con los fundamentos, los fundamentos de cómo navegar con una brújula. Por supuesto, aún entre expertos. Y aún con la ayuda de una brújula, llegar de un punto al otro puede ser un desafío. Sigan esa área de pastos todo el trayecto hasta el lugar donde parece que está por caerse del borde de la Tierra. Pero no es menos desafiante la tarea que Amper se asignó a sí mismo en los primeros años del siglo pasado. Por ejemplo, hizo la pregunta, si un cable portador de corriente ejerce una fuerza sobre un magneto, ¿ejercería una fuerza sobre otro cable portador de corriente? Para responder a la pregunta, considere los hechos. Una corriente que fluye produce un campo magnético y un campo magnético aplica una fuerza a una carga eléctrica en movimiento. Por lo tanto, dado que una corriente eléctrica es nada más que cargas eléctricas en movimiento, se desprende, entonces, que corrientes eléctricas que fluyen aplican fuerzas magnéticas la una a la otra. Corrientes fluyendo en la misma dirección se atraen la una a la otra. Corrientes fluyendo en direcciones opuestas se repelen la una a la otra. De hecho, la unidad de corriente eléctrica se define en términos de la fuerza entre dos cables. Quizás por eso se lo llama Ampere. Pero Messier Ampere hizo algo más práctico aún, y definitivamente más profundo, que prestar su nombre a la unidad de la corriente eléctrica. Ampere creó la electrodinámica, la teoría que magnetismo es electricidad en movimiento. Era una teoría prometedora, entre otras cosas. Podía explicar los campos magnéticos de cables derechos, circuitos o hasta una toroide. Pero, ¿qué pasa con el campo de una barra imantada? También aquí Ampere tuvo la idea correcta, que debía haber corrientes dentro del mismo magneto. Se imaginó que cada átomo de un material magnético debe tener una carga eléctrica circulante que produce un campo magnético. De hecho, la Tierra que gira tiene cargas eléctricas circulantes en su centro, las cuales crean el campo magnético que atrae una aguja de brújula. Por lo tanto, la fuerza que hace que una brújula siempre señale hacia el norte es la misma que la fuerza entre dos cables portadores de corriente. Pero poner esa fuerza a trabajar a menudo requiere paciencia y exactitud. Para hacer la medición de ángulos tan exactos como posibles a través de largas distancias, una persona observa alineando la brújula con otra persona a cierta distancia. Aproximadamente 52 grados magnético. Dibújelos aquí con un transportador. Estos marines están recibiendo una lección de primera mano en el valor de trabajar juntos, una lección que parecería valiosa en el campo de la ciencia. Si es así, es una lección que no fue comprendida por Ampere. James Clark Maxwell O Michael Faraday A pesar que en su tiempo los científicos tenían la tendencia de marchar al son de sus propios tamboristas, Ampere y Faraday hicieron trabajo en paralelo. Por ejemplo, en camino a sus mayores éxitos en el campo de la electricidad, ambos habían estado interesados en química e influenciados enormemente por la obra de Sir Humphrey Davy. Sin embargo, Faraday y Ampere estaban destinados a ir en caminos diferentes. Donde Faraday era intuitivamente brillante, Ampere sencillamente era brillante cuando se trataba de números y símbolos. La ley que lleva su nombre es una descripción matemática del campo magnético, tanto similar al como diferente del campo eléctrico. En un campo eléctrico no hay trabajo hecho si una carga es movida alrededor de un sendero cerrado y de vuelta a su punto inicial. Por lo tanto, cuando uno sale de cualquier punto en cualquier trayectoria y regresa al mismo punto, el campo en potencial eléctrico siempre es cero. Por lo tanto, la línea integral del campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrado siempre es cero. Esta es una propiedad fundamental de campos eléctricos. Campos magnéticos son diferentes. La corriente en un cable derecho crea círculos de campo magnético constante. Dado que el campo es constante en cada círculo, la línea integral en cada uno es calculada fácilmente. es igual a una constante por la corriente en el cable. Y por consiguiente, por toda trayectoria alrededor del cable. La línea integral del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada siempre es igual a mu cero por el total de corriente que se cuela a través de la trayectoria. Esto se llama la ley de Ampere y es una de las ecuaciones fundamentales del magnetismo. Como tal, tuvo un rol principal en la obra de James Clark Maxwell. Cuando Maxwell se sentó a forjar una sola teoría coherente de electromagnetismo, comenzó con el concepto intuitivo de Fardy sobre líneas de fuerza, con las leyes de Guss sobre flujo eléctrico y magnético. Y con la brillante idea de Ampere que todo magnetismo era eléctrico en su origen. Por supuesto, estas ideas tenían que ser expresadas matemáticamente. La línea integral del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu cero por la corriente eléctrica que se cuela a través de la senda. Pero para campos eléctricos, la línea integral alrededor de cualquier senda siempre es cero. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta dentro dividida por épsilon cero. Pero el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada siempre es cero. Estas son las ecuaciones fundamentales de campos eléctricos y magnéticos constantes. Lo único que tiene que preocuparles es tener su azimut y tener su línea y flecha alineada. Eso es todo. Con todo esto en mente les digo como ya dije antes. No habrá novedades. Nadie aquí quiere fracasar. ¿Comprenden todos la brújula? Todos van a ser expertos, ¿cierto? Ahora es el momento para hacer preguntas. La única pregunta estúpida es aquella que no se hace. Una vez que Amper se dio cuenta que un circuito de corriente daría un campo magnético de la misma forma del campo de una barra e imantada, un magneto permanente decidió que quizás todos los campos magnéticos eran debido a corrientes eléctricas. Es decir, cada magneto permanentemente tenía corrientes eléctricas moviéndose dentro de ella para generar un campo. Bueno, esa idea inmediatamente fue bajada a tiros por un colega llamado Fresnel. Fresnel señaló que los materiales que pueden ser hechos magnetos, hierro y acero, son notoriamente pobres conductores eléctricos y que cuando una corriente eléctrica corre a través de un conductor pobre, produce calentamiento. Si la idea de Amper fuera correcta, entonces todos los magnetos siempre estarían calientes. No lo están, de manera que debe estar equivocado. Pero le dio una salida a Amper. Dijo, no sabemos nada acerca de lo que sucede dentro de los átomos, quizás las corrientes que causan magnetismo en realidad ocurren dentro de los átomos que forman parte del material. Amper abrazó la idea y elaboró una construcción muy ingeniosa. En el momento se creía que existía el éter luminífero. Sabremos acerca de esto mucho más más tarde, pero en todo caso fue el medio por el cual se suponía que llevaba luz a través del espacio. Amper especuló que quizás el éter estaba compuesto de grandes cantidades de carga eléctrica, tanto positiva y negativa, pero por lo común, en el equilibrio perfecto, de manera que era completamente neutral, excepto quizás dentro de los átomos. La idea que tuvo fue esta. Aquí hay un átomo, y aquí hay algo de carga eléctrica moviéndose a través del éter, carga positiva moviéndose junto con la carga negativa, de manera que los dos se equilibran y no tienen efecto. Pero una vez que logran entrar en el átomo, éstas podrían dividirse. La carga positiva podía moverse alrededor de una manera y luego salen nuevamente. La carga negativa podría moverse alrededor de la otra manera y luego salir nuevamente. El efecto de la carga positiva sería una corriente eléctrica moviéndose alrededor con la carga positiva de esta forma. El efecto de la carga negativa sería una corriente eléctrica moviéndose en dirección opuesta. El efecto neto es un circuito completo de corriente, el cual tendría un campo magnético que se vería de esta manera. Esto significó que si los átomos de una pieza de material todos tenían estos circuitos de corriente eléctrica en ellos, moviéndose en la misma dirección, el material tendría las propiedades de un magneto permanente. Esta es una idea muy peculiar. Hay partes en ella que aún hoy creemos. Creemos que hay corrientes eléctricas moviéndose dentro de los átomos y que esas corrientes dieron lugar a las propiedades magnéticas de la materia. Ya no creemos en cargas llenando un éter luminífero y esto de dividirse dentro de un átomo y salir nuevamente. Este cuadro es una ilustración espléndida del muy raro hecho que es posible en ciencia tener una idea que es enteramente brillante y completamente equivocada. Pero es parte del andamiaje que siempre estamos construyendo con el fin de progresar. En el transcurso de los tiempos, las opiniones acerca de la importancia de eventos tienden a cambiar. Héroes de la historia, de la ciencia, vienen y se van. Pero una cosa es segura. El nombre de Ampere siempre será corriente. No agarren magnetos de madera. Los veré en la próxima vez. Ampere siempre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.